Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Nelson Singer, director de alabanza, maestro de canto, asesor vocal, director coral. Y de verdad quiero agradecerte con todas las fuerzas y mi corazón por visitar mi canal aquí en YouTube. De verdad espero que sea de bendición para tu vida y sobre todo que pueda ayudarte en las ideas y en lo que tú quieres hacer respecto al canto. Tengo aproximadamente 10 años de estar trabajando con iglesias y con academias, trabajando todo lo que es técnica vocal. Me apasiona todo eso y sobre todo la constante preparación porque no solo te puedes quedar con un poco de aprendizaje, sino que cada vez debes de estar aprendiendo algo más porque esto es infinito, nunca tiene un límite. Y sobre todo que por el tiempo y la evolución de los ritmos, de los géneros, entonces todo va cambiando. Así es que es muy importante poder ir estudiando y sobre todo recordar que esto es para el Señor y que Él se merece lo mejor. Tengo que contarte algo y es que estoy en varios proyectos en este momento. Primero, mi disco, mi segundo disco que estoy trabajando para finales de este año, pues Dios me ha llevado a un tiempo de adoración maravilloso donde Él ha puesto en mi corazón que este es el tiempo de la preparación para lo que viviremos en la eternidad. Una eternidad donde no habrá límite de adoración, donde nuestra vida será una constante adoración. Y por eso es que el Señor nos ha puesto acá en la tierra que no solamente debemos de adorarle cuando venimos a la iglesia o cuando estemos en nuestra casa, sino que es en todo el tiempo, todo tiempo. Así es que de verdad quiero agradecerte porque estás acá pendiente de esto y sobre todo que estaré subiendo algunos tutoriales que te van a servir. Me gustaría ayudar a mucha gente que me está viendo y poder trabajar lo que se canta en la iglesia. Vamos a tratar la manera de poder darte varias opciones para ver qué es lo que mejor te queda y saber que esto va a tener un resultado a corto plazo y a largo plazo. Así es que espero que estés pendiente de los siguientes videos que estaré subiendo y pues si tienes sugerencias de algunas canciones que te gustaría que ensambláramos para trabajar armonías, primeras voces, segundas, terceras voces, cuartas, séptimas, bueno, lo que nos salga, ¿verdad? Estaré pendiente de sus sugerencias. Así es que de verdad muchas gracias por estar pendiente del canal de Singer Gospel. Así es que deseo que Dios te bendiga mucho y sobre todo recuerda que a Él se le debe entregar lo mejor que hay en nosotros. Y una forma de estar agradecidos es entregando nuestra mejor adoración con excelencia, no a medias. Y para esto sí se requiere estudiar, ensayar, tener un tiempo de práctica, no solamente una vez a la semana, sino todos los días. Así es que Dios te bendiga y estaremos viendo muy pronto aquí en tu canal Singer Gospel. Nelson Singer. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.